¿Qué tal amigos de Farándula Chévere? Yo soy Javier Olivas y me encuentro con nuestros amigos del grupo... ¡Qué cura! ¡Norteña mamá! ¡Claro que sí! Así es, los agarramos aquí recién bajados del escenario, poniendo un gran ambiente, pero para esto mejor que ellos nos platiquen, ¿qué tal vivieron esta noche? Pues la verdad se vivió muy a gusto, muy bien, porque desde que llegamos, ya había bastante gente, ya está bueno el ambiente, y pues llegamos remangando el pelo, ¿no? Ahí, o sea, se puso bueno el ambiente ahí, se puso un chilo. Perfecto, así es. Ustedes han vivido el furor que ellos causaron al poner a bailar a toda la gente, pero amigos de la cura, platíquenos, ¿qué ha sido para ustedes esto de la pandemia? ¿Cómo lo han llevado? ¿Cómo ustedes como agrupación? Y sobre todo que se cerraron todos los escenarios, ¿cómo lo han pasado? Pues el año pasado fue ahí la pesadilla, el año pasado, porque el año pasado, desde que empezó la pandemia, pues no trabajamos hasta diciembre. Hay cuenta de que empezó la pandemia, hasta diciembre vinimos trabajando, y desde diciembre, bendito Dios, no hemos parado. O sea, ahorita no nos podemos quejar de nada, porque se nos han estado abriendo las puertas, hemos tenido trabajo, bendito Dios, y pues andamos trabajando. Perfecto. Y platíquenos, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde nos podemos encontrar para contrataciones, números de teléfono, todo? Nos pueden encontrar en Facebook como QueCuraNorteña, QueConK y CuraConC, QueCuraNorteña, si pegado, y números al 621-3799-07 con Evangelina Jara, la representante. Perfecto, amigos, ¿ustedes saben dónde contratarlos? De verdad, si quieren tener un evento con gran ambiente, busquen en la QueCura. Con esto nos despedimos, yo soy Javier Olivas, y recuerden seguirnos como ArrobaFarándulaChévere. ¡Ánimo, saludos! ¡Saludos!